Viernes 28 de junio, el evento más esperado del año está de regreso. Euphoria Concierto de Campeones, presentado por Metro. Asiste al YouTube Theater en Los Ángeles, California, para que disfrutes de lo mejor de la música y el entretenimiento con los mejores artistas hispanos, interpretando sus más grandes éxitos. Ven a celebrar la cultura hispana con un show sin igual. Compra tus boletos en Ticketmaster y en las taquillas de YouTube Theater. Euphoria Concierto de Campeones 2024, presentado por Metro. Gracias por ver el video.